Si te vas, sé que habré de sufrir, si te vas, triste será vivir. Si eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor. Todo lo que crucé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la temación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame alguna oportunidad. Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, hoy comprendo que hice mal, y estoy pagando muy cara mi torpeza. Mas no puedo resignarme, a perderte. Y es por eso que te pido, me disculpes, y perdones a este tonto. Que sin ti, que sin ti, sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, dame otra oportunidad. Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Amor, amor, mi amor, perdóname si te hice mal. No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar. Pues en ti, mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Amor, amor, mi amor, perdóname si te hice mal. Ok, pues con esta melodía, concluimos labores. En esta pachanga que inició ayer 15 de septiembre, de diciembre, 15 de diciembre. Y que finaliza hoy 16 de diciembre. Que la hayan pasado enormemente bien, son los deseos de la Gerencia General de esta empresa AudioMaster, la pionera de la radiocomunicación aquí en Navajoa. Un servidor Lupe Gatica se pone a la orden en el 4-21-06-87. Nos vemos, y si no nos vemos, nos oímos en alguna de las tantas pachangas decembrinas que aún le quedan a este, a este mes, duodécimo y último de este 2003. Nos vemos. Si te vas, sé que vas a sufrir. Si te vas, triste será vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo por favor, jamás, jamás, jamás. Si te vas, sé que vas a sufrir. Si te vas, sé que vas a sufrir. Si te vas, triste será mi vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo por favor, jamás, jamás, jamás. Perdóname mi amor, jamás. Perdóname mi amor, jamás, 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 jamás. Perdóname mi amor, jamás, 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 jamás. Ok, pasen buena noche, recuerden que la noche es joven aún